... Jornada tranquila hoy soleada en prácticamente todo el archipiélago. En la isla de La Palma durante las primeras horas de la mañana sí encontramos intervalos de nubes bajas en puntos del norte y de la vertiente este de la isla, incluso algunas por el suroeste, pero la tarde ha transcurrido con sol y con temperaturas calurosas. La máxima se ha quedado hoy rondando los 29 grados. Si nos vamos hasta la isla de Lanzarote, hasta el otro extremo del archipiélago, pues la situación similar. Ambiente soleado durante la mayor parte de la jornada, aunque esta tarde antes de lo previsto ha ido entrando algo en nubosidad de tipo bajo por el norte y la costa oeste. También, como esperábamos, ha aumentado la intensidad del viento. No se ve el cielo azul brillante porque hay calima en altura, calima que también continuará en la jornada de mañana. En general, mañana volveremos a tener calima sobre los cielos de Lanzarote, de Fuerteventura y Gran Canaria en altura. Hoy en Gran Canaria las temperaturas se han disparado, se han superado los 30 grados en medianías y en la zona de cumbre. La temperatura más alta se ha registrado en Tazarte, en el municipio de La Aldea, al menos con los datos disponibles hasta ahora, y ha superado los 33 grados. En la imagen de satélite, no vemos nubes importantes en nuestro entorno. Realmente hasta ahora vuelve a estar presente la panza de burro al norte de la isla Gran Canaria. Hay nubes en la costa noroeste de la isla de Lanzarote y a lo largo de esta noche irán apareciendo algunas nubes más por el norte, pero sin importancia. En cuanto a las temperaturas de cara a los próximos días, la predicción apunta a que seguiremos teniendo un poquito más de calor en las islas orientales que en las occidentales. Mañana otra vez la temperatura máxima podría estar en torno a 33, 34 grados en medianías y zonas altas de la isla de Gran Canaria, principalmente la vertiente sur. Y durante el fin de semana el tiempo va a ser muy similar al que hemos tenido hoy y al que tendremos en la jornada de mañana. Vemos con detalle la predicción. Por ejemplo, en el hierro tendremos horas de cielos totalmente despejados, aunque en las primeras horas del día sí se verán intervalos de nubes bajas en puntos del norte, especialmente en el extremo nordeste, y se situarán a menos de 800 metros de altitud. Viento del norte y del nordeste mañana moderado con intervalos puntualmente fuertes. En La Palma se verán también algunas nubes a lo largo de la mañana, especialmente en zonas del norte y la comarca este. El resto de la jornada transcurrirá con ambiente soleado. Las temperaturas serán parecidas a las de hoy. Y en las cumbres esperamos vientos del suroeste, en el Roque de los Muchachos, en el resto de la isla vientos de componente norte. Veremos intervalos de nubes de tipo bajo a menos de 800 metros de altitud por la mañana y quizás ya al final del día en el norte de la isla de La Gomera. En la cumbre y por el sur tiempo soleado, temperatura máxima de unos 28 o 29 grados. En Tenerife no son descartables algunas nubes en la comarca oeste durante la mañana, también en la zona norte. A medida que avance la mañana esas nubes darán paso al sol. Podremos disfrutar de numerosas horas de sol en toda la isla. Con viento de componente norte entre flojo moderado y viento del suroeste moderado fuerte de nuevo mañana en las cañadas del Tey. De la temperatura máxima en Tenerife, unos 30 grados. Para Gran Canaria la predicción apunta otra vez temperaturas de más de 30 grados en las medianías del sur y en las zonas altas. Se verá la panza de burro en las primeras horas de la mañana y después de media tarde por el norte. Esas nubes se situarán mañana a menos de 800 metros de altitud. Soplará el viento de componente norte con intervalos fuertes en toda la costa sureste y también en la costa noroeste. En Fuerteventura, viento de componente norte fuerte en la península de Jandía. La presencia de algunas nubes por la mañana, el resto del día transcurrirá con sol y con temperaturas a mediodía que irán de los 23 a los 30 grados. Volveremos a ver nubes en la costa oeste de la isla de Lanzarote, también por el norte y en La Graciosa. Nos van a permitir disfrutar de horas de sol. Las temperaturas mañana no van a cambiar. Tendremos viento de componente norte con intervalos fuertes en el sureste de la isla Conejera. Y en cuanto al estado del mar en el día de mañana, volverá a aumentar el viento en alta mar entre las islas de mayor relieve. Pero aún así, en la mayor parte de nuestras playas, el mar va a seguir casi en calma. Las olas más grandes no van a llegar al metro de altura. Y nos vamos a despedir con una serie de fotos que ustedes han compartido hoy con nosotros. Empezamos desde la isla de Tenerife con una imagen que compartía con nosotros Jesús Díaz. Vemos imágenes también de otros puntos del archipiélago. En general, con presencia de ese mar de nubes a primera hora desde Valle Seco, en la isla de Gran Canaria. Esas nubes por el norte dieron paso al sol y reaparecieron. Cielos despejados también durante la mañana en La Graciosa. En horas de mediodía se llegaron a ver algunas nubes. Cielos despejados en las cumbres de la isla de Tenerife, donde sí que ha habido viento intenso a lo largo de las últimas horas. Perdera intensidad mañana, pero seguiremos teniendo viento notable. Y este es el atardecer, el final de la jornada ayer desde Tejina, en el norte de la isla de Tenerife. Mañana seguiremos con ambiente soleado y caluroso y también esperamos un tiempo similar durante el fin de semana.